Buenos días, querida comunidad. Soy el padre Ariel Hernández. Estoy aquí saludándolos desde la montaña de las Bienaventuranzas. Estamos en Galilea. Hemos visitado todos los lugares donde Jesús hizo tantos milagros y donde Jesús vivió su ministerio, donde presentó su mesianismo. Hemos tenido una experiencia maravillosa aquí en Tierra Santa. Hemos aprendido y recibido mucho de parte del Señor, de la Santísima Virgen, de San José, de la fe de nuestros profetas, la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Estamos muy felices. Los hemos apresentado a cada uno con sus familias y sus necesidades en cada lugar, en cada santuario, en cada eucaristía, en cada rosario. Los extrañamos muchos, los amamos muchos. Recen por nosotros. Nosotros rezamos por ustedes. Hoy es nuestro sexto día de peregrinación. Mañana será nuestro séptimo y último día. Así que prontito nos veremos. El Señor los bendiga abundantemente. Una bendición muy grande de parte mía, del Padre Ariel, su párroco. El Señor los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga abundantemente.